barcelona informa una solución chilena anglo francesa para los problemas orientales de los argentinos todo buen gobierno comienza pidiendo perdón néstor le pidió perdón a los argentinos y argentinas a las madres a las abuelas de plaza de mayo a los hijos y a los nietos de desaparecidos y de torturados y asesinados por la dictadura cívico eclesial y militar el gobierno macrista también pidió perdón a españa por haberse emancipado de ella por tanto tiempo ahora se estima además que para que telam sea independiente la debe dirigir el jp morgan y rodrigo rato juntos en una mesa directiva supervisada por el fmi y por domingo caballo la reducción de la jornada laboral el salario mínimo igual a la canasta básica familiar el pase a planta permanente o bajo convenio y la finalización de la tercerización y la precarización laboral el 82 por ciento móvil a los jubilados y el aumento de emergencia para la ahu h pensionados y pensionadas serían cosas prohibidas y solicitarlas podría acarrear pena de cárcel o de muerte o un escrache feminista a todo el que solicite cualquier medida de equidad laboral que estará votado por los penatos que querrá que durante este gobierno se apruebe esa ley